Baila en lo caliente 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 Pa' pasarla caliente, con toda mi gente No favorece el sol, tu bronceado y el calor No puede estar en menos Su, 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 ma En verdad como como va, como va, como palomía Baila y lo caliente, te baila y te frega No favorece el sol, tu bronceado y el calor No puede estar en menos Su, 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 ma No puedo decir que me gusta, como la cintura, el ritmo se aúta Que me tiene como trata soltura, que se mueve en menos Una dulzura, no importa La pandemia se formó y salpa suela